¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la pantalla de Pares TV, esto que es actividad física. Vamos a repasar toda la actividad del deporte de Lujanense en la actualidad y vamos a comenzar con el fútbol porque Luján volvió a la victoria en casa, le ganó como local 2 a 0 a Cañuelas con goles de Maximiliano Pidín y Gonzalo Pérez. Vamos a ver unas imágenes de lo que fue este partido. Un Luján que no ganaba desde la victoria importante que ha tenido frente a Defensores Unidos por 2 a 1 y aquí que salió a jugar como siempre, tuvo la primera clara en los pies de Gastón Sánchez que definía por arriba y la pelota pegaba en el travesaño, no podía convertir el polaco que no convierte desde la primera fecha frente a La Ferrer como visitante, ese día fue empate. Aquí una gran jugada de Manuel Varela y el gol abría la cuenta Maximiliano Pidín tras una pelota que rebotaba en Vera Borda y Maxi que convertía a los 38, abría la cuenta Luján. No lo gritó mucho Maximiliano Pidín y Luján que se ponía en ventaja con gol del mediocampista. Una muy buena definición de Pidín adentro del área, no dudó y la pelota terminó ingresando para Luján que de local le ha costado convertir, ha tenido las chances en los últimos partidos pero no ha podido concretarlas. Llegaba tras una serie de rebotes el primer tanto y aquí lo vemos de vuelta, gran corrida de Varela la quiere parar, Vera Borda y le queda para que le dé volee a Maxi Pidín definiendo como un delantero el partido que se ponía para Luján 1 a 0 y lleva el descanso de esta manera. Ya en el segundo tiempo Luján también salió a jugarlo. Aquí con una mala fortuna para Gonzalo Pérez y la pelota que pegaba en el palo tras un centro de Gastón Sánchez. Aquí otro remate, no prospera mucho y la contuvo el 1 visitante. Aquí Vera Borda que le gana muy bien al defensor, después la quiere pinchar la pelota, no toma mucha altura pero gran gesto para sacarse de encima el defensor del joven delantero de Luján. Aquí otra vez Gastón Sánchez que intentó mucho el polaco por derecha. También una buena aparición de Elías Mendoza que entró bien, entró enchufado al igual que con Berazategui. Aquí iba a llegar la primera expulsión. La segunda expulsión sería finalmente. Y esta sí es para Luján, Franco Rodríguez que se iba expulsado por doble amarilla. Justo que hoy volvía en este partido a la titularidad, Franco no podrá estar frente a excursionistas este domingo. Aquí Delfort, gran jugada de Minervino, que otra vez Gonzalo Pérez llega por el medio y no tiene fortuna para convertir. Pero aquí sí, porque a los 44 iba a llegar el segundo. Muy buena definición del chino Gonzalo Pérez. Estiraba la ventaja de Luján, liquidaba el partido finalmente. En un momento en donde a Luján siempre lo han complicado los últimos minutos aquí en el Municipal. Esta vez fue gol para Luján. Luján, la foto y el festejo del chino que lo vio adelantado al arquero. Y definió por arriba para liquidar el partido y para que Luján se lleve una muy buena victoria ante Cañuelas. Aquí lo vemos de vuelta. La pelota que la quieren rechazar mal. Gonzalo que lo vea adelantado al arquero. Define de derecha por arriba. Un verdadero gol con categoría. Luján que iba a seguir intentando con el polaco Sánchez otra vez. Final, ganó Luján. Fue 2 a 0 ante Cañuelas y ahora estará recibiendo este domingo a excursionistas a las 15.30 horas. Seguimos con el fútbol del club Luján porque jugó el fútbol femenino y fue victoria. El equipo que dirige Santiago Garate ganó 3 a 0 con dos goles de Guadalupe Rojas y uno de Gisela González. El transcurso del partido Luján dominó pero no pudo convertir en el primer tiempo. Ya en el complemento Santiago Garate le encontró la vuelta y pudo abrir la cuenta las chicas de Luján y llevarse el partido con una goleada que las sigue dejando en posición de reducido. En la octava posición con 44 puntos. Y un partido menos que lo estarán disputando este miércoles a las 15.30 horas ante Deportivo Merlo. Pasamos a Flandria porque el Canario igualó ante San Martín de Tucumán. Fue empate 3 a 3 en el Carlos V y se complica cada vez más con el tema promedios. Gonzalo Rodríguez tras ganarle la pulsea a Mariano Puch. Una desatención defensiva de Flandria y una contra el Santo Tucumano. Lo gana por 1 a 0 con ese gol del número 7. Con esta victoria parcial el Santo igualaba la línea de Aldo Sidi con 38 puntos en la cima del torneo de la B nacional. Y lo complicaba Flandria aún más con el tema de los promedios. El Canario necesitará ganar todo lo que le queda ahora. La próxima fecha visitará Almagro y luego recibirá Instituto en la última. Necesitará lograr los 6 puntos para ilusionarse con mantener la categoría. Era más Flandria. Hasta ese gol siguió intentando luego aquí con un cabezazo de Sebastián Matos. Descontrolaba bien Ignacio Arce. Tres minutos más tarde a los 26. Una buena jugada para el Santo. Otra vez de contra el gol de Claudio Bieler. El experimentado delantero del equipo Tucumano que no apareció mucho en el partido. Pero tuvo un gol. Luego de esos dos goles el Santo fue más. Aquí casi Cabral se la mete en su propio arco. Flandria se apagó luego de eso. Solamente tuvo un cabezazo de Sebastián Matos. Comenzó el segundo tiempo. Con dos cambios ingresaron Milton Zárate y Walter Ortiz. Le dieron más juego al equipo. Aquí una mala salida de Arce. Lo tuvo Ortiz con un remate. Otra que intentaba Flandria un minuto más tarde. Y a los 23 llegaba esta jugada. La inicia el propio Milton Zárate. Que la termina empujando. Luego de un rebote. Con seguridad. La termina empujando Milton para poner el descuento. Y Flandria. Entrar nuevamente en partido. Aquí otro pelotazo. Se juntó la dupla en ataque. Sebastián Matos que la dejó para Pons que saca un gran remate. Y Flandria que empataba rápidamente en 28 minutos. 2 a 2 la historia. El Canario lo empataba y lo quería dar vuelta. Con tres puntos que le sirvieran para ilusionarse con la categoría. Conseguir en la categoría el próximo año. Se volvió a juntar la dupla en ataque. Lo que no habíamos visto mucho en el primer tiempo. En el segundo. Se enchufaron. Y Flandria pudo empatar el partido. San Martín se iba a despertar luego de este empate. Claro. Estaba relajado a seguir en el primer tiempo. Ganando 2 a 0. Y luego. Se lo iban a empatar con este gran remate de Luciano Pons. Que lo vemos otra vez. Que lo grita con todo. Aquí se venía por la izquierda. Uno que corrió mucho, Matías García. Y aquí otra vez San Martín de Tucumán se iba a poner en ventaja con Franco Costa. Un conocido de Flandria. Que no lo grita. Por su pasado reciente. De Flandria. Y justo el Paqui. Era el que iba a poner al Santo en ventaja. Y momentáneamente en la punta del campeonato. Los 36 minutos. Ya cuando el partido se cerraba. Lo ganaba San Martín 3 a 2. En un partidazo. Un partidazo que nos brindaron estos dos equipos. Y el Santo se trepaba a la punta. Momentáneamente. Aquí lo vemos otra vez. El pase al medio. Y el Paqui que define de derecha. Fuerte. Nada que hacer. Para Ruggero. Y Flandria aquí va a seguir intentando. Los 41. Un rebote y le quedó a Mauro Bellone. Que define y es el empate para Flandria 5 minutos después. Lograba el empate Flandria. San Martín que iba a intentar un poco más. Un remate de afuera. Una gran intervención de Ruggero. Y fue final nomás. Empate entre Flandria. Y San Martín de Tucumán. Vamos a pasar al básquet. Porque el equipo de Enla Unlu cayó en su debut. En la Liga Zarate Campana. Antenáutico San Pedro. Y vamos a ver unas imágenes con lo mejor del partido. En la Liga Zarate Campana. Irmón CNI. Por final. Un desastre importante. Ya la Liga. Aquí nos corresponde a la Liga amateur. ¡Basal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, no fue un debut tan feliz para el básquet de la UNLU, pero sí, en la sub-15 porque jugó un cuadrangular independiente de Escobar y la final se la ganó al local por 50 a 47 así que le mandamos nuestras felicitaciones a los chicos. Volvemos con Flandria porque luego del partido hablamos con Mauro Villone, Luciano Pons y Fabio Orsi y esto nos deciden. Sí, bueno, creo que demostramos que dejamos todo, que siempre dejamos todo y la vamos a pelear hasta el final porque esto de todo los compañeros la gente como está, Flandria no no se merece ni en pedo de esto y nosotros vamos a dejar bien parado el club sea lo que sea, así que la vamos a dar hasta el final La última, ¿qué palabra se le puede dejar a la gente? No, nada, ojalá que se sientan representados con nosotros con todo lo que hacemos y nada y agradecerles nada más. La verdad que que dejamos todo otra vez se nos escapan otra vez dos puntos en casa. Yo creo que en ningún momento ellos fueron superior a nosotros en todo momento les jugamos de igual a igual en el mejor momento nuestro nos convierten y eso nos costó caro porque en querer ir nos hacen el segundo y nada, después tuvimos que luchar de atrás. Fuimos en busca como siempre salimos el segundo tiempo como que íbamos cero a cero y bueno, la verdad que llegamos al empate nos volven a convertir por otro error pero nada, con estas ganas con el sacrificio que tiene esta gente estos jugadores nos fuimos en busca del empate otra vez y bueno, habrá que esperar esa chance más que nos queda Hace ocho partidos que Flandria no pierde si se van, se van más que de pie seguramente, seguro no hago más que de pie porque la verdad que este equipo ha dejado todo siempre si el torneo era largo en este equipo la verdad no estaría peleando ahí abajo estaría peleando otra cosa es una locura el promedio que hay porque con 1.2 no nos podemos estar yendo al descenso ni en primera división pero bueno, nada así está el fútbol en la Argentina y la verdad que si nos toca ir en cualquier momento nos vamos a ir siempre de pie Hoy se pudo se pudo se pudo ha vuelto un resultado muy adverso contra uno de los mejores equipos de campeonato si hoy se pudo lo que pasa es que después el punto a esta altura no sirve hay que esperar muchos resultados pero todavía hay vida es un milagro la naturaleza son un montón de resultados pero es muy difícil el punto no sirve para una mierda para mí no sirve pero pero es increíble como jugaron hoy es increíble lo que hicieron y bueno esto es así todavía no se sabe lo que va a pasar pero qué palabra le dejás a esta gente y gracias nos quedan dos semanas con Sergio en el club no le puedo decir más que gracias me convenieron llenaron la cancha hoy increíble alentaron todo el tiempo pero alentaron cuando íbamos dos a cero abajo eso lo yo amo a este club se acerca un final muy duro para nosotros pero bueno gracias la última la última la última te la va a hacer Ale te pongo la cucaracha si me permitís Fabio los mejores tres años de ustedes como dupla técnica no no sé vos decís a nivel resultado deportivo general el club el club que más nos pegó el club que nos sentimos hincha es muy va a ser muy duro irse de Flandria pero bueno todo tiene un final y y bueno eso entienden entienden Fabio que que su carrera sigue hacia arriba y por eso ya anticipan el adiós entiendo que que amamos con Sergio este club y eso entiendo no puedo hablar más Ale perdóname gracias 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 Fabio un abrazo muy bien allí estaba Fabio Orsi emocionado serán sus últimos dos partidos para él y para Sergio Gómez a cargo del conjunto canario pasamos al karting porque Lucas Caminos disputó la segunda fecha de la Super Paco y logró otra gran actuación salió segundo el piloto lujanense en el autódromo de Ciudad de Vita luego de que el sábado tuviera una complicación ya que se le metió una piedra por la toma de aire y le rompió el carburador y el motor pero a pesar de estas complicaciones Caminos tuvo otra gran actuación luego de que en la primera fecha ganara la final y lograra subirse al podio una vez más así que las felicitaciones para él para Lucas Caminos y también para toda su familia nosotros estamos nos estamos despidiendo esto ha sido todo por hoy en actividad física nos volvemos a encontrar en otra edición como todos los días a las 20-30 horas por la pantalla de Párez TV gracias Párez TV